¡Timmy! ¿Qué pasó, marita? Ven aquí, tú, tú, tú espérame aquí abajito Y yo bajo, y tú me atrapas ¿Ya? Eso lo hacen los novios, yo soy tú muy bueno, sí, dale Eso lo hacen los amigos también, ¿qué te sucede, Timmy? Marita, no lo sé, marita Ay, me bugué Timmy, acá, mueveme del columpio No puedo subir Marita, ¿qué crees, Navidad, o qué? Pero, yo quiero columpiarme Bueno, mueveme acá No, marita, viene acá Aquí sí puedo, mira, ven ¿Qué? Aquí sí puedo columpiarme, empújame, empújame Pero déjame, 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 déjame Empújame Uno, dos, tres No me estás empujando nada No me estás empujando nada No me estás empujando nada ¿Entonces qué estoy haciendo? Perder el tiempo, eso estás haciendo, como siempre Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo todo Hasta visitas Me lo dijo mi Ah, no, él es de mi mamá Mi papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Me puedes decir? Una flor Una flor para un carbón Toma, mira, te lo regalo ¿Qué carbón era tu ex? De hueá Bueno, es de tu... Papá Papá Ay, sí ¿Quieres que lo hemos de carbón? Mira Yo soy un diamante como mi mami lion Chicos, si aún no siguen a mi mami lion Está subiendo videos Deberían seguirla en la descripción de este canal O en los recomendados de mi canal Síganla, 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 síganla Porque también sube videos Mi mamá lo mejor ¿Qué te pareció mi regalo? Ay, me bugué Desapareció la flor Desapareció la flor No me puedo creer Esa flor la conseguí con mucho esfuerzo Ah, la conseguiste desde el suelo Cállate Es mentiroso ¿Por qué me arru Bayan? ¿Por qué me arru Bayan? ¿Por qué me arru Bayan? ¿Quieres pepe eso? Pepe eso ¿En qué means? ¡A ver tu ex! Mira, 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 mira ¡Un," Ya, ya, cállate Pues ya van Basta basta con 10 meses yo con siempre yo no tengo 10 meses eso dice lo que tiene que ver no me has dado una idea ya cállate vete para allá mira mira un pececito qué bonito es es como mira la cara del pez es como estoy abriendo mi boca ok es muy tontería mucha tontería qué qué estás haciendo nos llamaron el pasillo 2 de las chichonería donde llamaron eso de qué estás hablando si estamos en pleno estamos acá afuera en el pasillo 2 de las chichonería deberíamos hacer un supermercado es verdad y hacemos ese sonido bueno pero tienes que hacerlo todo tú qué como qué morita que tienes que hacerlo todo tú hola a ver qué pasó mi paypal y mi arroba allí qué pasó qué haces que no te hagas el tonto ok no te hagas el tonto vente vente no te hagas el tonto que te pego bueno me paseo un poquito dirá porque no tengo mi arco ni nada de eso es que en estos vídeos no va a aparecer pero lo próximo si no se preocupen en fin tini que cuando me mataste se puede lograr ver algo muy extraño me voy te voy a ignorar me voy no quiero saber de ti no quiero saber de ti no aléjate eres un tonto no me tira timi ve ve timi ala pero por qué me ves que porque eres un una rata espérate cállate cállate timi 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 qué pasó eso era un lpc timi 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 como que abuelita pues yo no soy tu abuelita yo no soy tu nieta es que estás hablando con él parece que estuvieses adentro de un vaso y bajas y todo lo que dentro de un vaso verdad timi si es como si estuvieses adentro de donde estás hablando libérate por favor libérate ya me estoy liberando lele madre mía no no pasa nada se lo entiende ay dios mio de que estás hablando a ver abuelito yo sé que yo sé que estás viejito y parece que yo soy mi mamá pero no soy morita no es que cada vez que me pongo nervioso menciona lele ay no lele chicos si a mi abuelito se le sale a veces decirme el nombre de mi mamá o algo así es no le hagan caso lo que pasa es que está viejito y siempre se confunde conmigo mi mamá mi mamá le dice morita a veces tiene problemas lo que pasa es eso es la edad pero pues ustedes no se preocupen vale solo a él le pasa no llores abuelo no llores extrañas a mi mamá si un poquito mientras tanto estoy aquí en mi laboratorio móvil mirando que hacer de nuevo estás haciendo portales a otra dimensión y estás haciendo todo ese tipo de cosas si 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 mirando como era un portal kawaii o algo así hola que bonito abuelito quieres ver a mi mamá mi mamá te ha extrañado ven vamos vamos timmy llevemos a mi abuelito pero no corre mucho porque ustedes son joven corre abuelito corre 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 abuelito corre eso eso sigue 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 tu puedes tu puedes abuelito tu puedes vamos tu puedes no te caigas ahí está ahí está abuelito pasa por favor a mi vas a ver a mi mamá a mi casa donde ah me acordé que timmy tu trabajo él debe estar ahí en mi cuarto escúchame escúchame abuelo déjala está cambiándose timmy tu vea a ver si todavía ya se cambió o no no la está viendo a cambiarse no debe estar y ahorita hace un rato estaba estresada y pues lo mando a timmy para que le grite a timmy parece muy sospechoso timmy deja de hacer eso me estás estresando oh no lolo bonita jala que pasó yo no hice nada bonita te prometo pero no que estás haciendo pero por qué está volviendo eso a toda mi mamá timmy no hagas eso timmy no hagas eso timmy no hagas eso timmy que no nos pegue timmy haz que no nos pegue ay 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 pero por favor contrólate timmy haz que no nos pegue timmy contrólate contrólate ves que infernal que le pasó a mi que le hicieron lo que pasa es que timmy agarró una digamos que una poción de tu lugar y esa poción altera a las personas y la hizo alterar que te dije timmy exacto no se toca bueno ya vengo voy a ya vengo y va a tocar mira se fue y se toca vaya el tímico que no puedo cerrar la puerta ahora si ya nos vemos hasta luego timmy que iba a tocarle le digo morita que por qué ahora me dices timmy por qué tiene que problema tienes abuelo ay yo que culpa te voy a pegar deja de hacer eso timmy me estás estresando timmy timmy deja de romper eso timmy al abuelo que acabas como que la están pasando bien no veas mija eso no se puede ver no sé estaba pegando te habías perdido algo te habías perdido algo cálmate mami no te doy la espalda papá no te doy la espalda papá por qué por qué me habías abandonado mucho tiempo y te fuiste por otra mujer ¿verdad? ¿acaso no le van a mujeres que tus amigos? pero si tú eres una mujer pero tú te fuiste con una mujer y nos abandonaste X, Y, Z X, Y, Z por siempre sí eso sushi eso sushi le pongo un poco de wasabi sí ay no 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 papá por favor ¿qué estás diciendo? papá mi hija no entendí ¿qué estaba diciendo? timmy tú entendiste porque yo no entendí la verdad yo no quiero ser parte de esto yo tampoco yo estoy viendo nomás nomás abuelito puedes calmarte por favor ¿a quién veo? a mi mamá te está hablando ahorita ¿qué? ¿te acuerdas de la caja que encontramos hace ratito? ¿quieres ir a verlo? no todavía no ah bueno ok ok hola ¿qué te hace? ¿qué estás? te estás feliciando estás siempre así a ver eso ay qué lindo bueno mamá ya nos tenemos que ir con ti mi mamá te dejo con mi abuelito ok hija yo aquí tengo muchas cosas que hablar con él y enojarme con él porque la verdad se ha comportado de una manera muy muy fea al irse y dejarnos con váyanse váyanse mamá ya déjala hablar por favor vámonos morita qué te pasa Timmy no es que me vio la taxa que risa sabes lo que te digo no no sé lo que dices ya vamos apúrate de chichonería Timmy apúrate deja de citería vámonos de acá espera ¿dónde estaba la caja que tú estabas diciendo que había ¿dónde? una caja oh mira esa caja sí 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 la veo la veo la veo ¿qué hay acá adentro? madre mía no lo sé ahorita hay que confirmarla hay que verificarla y espérate espérate si es algo malo yo creo que es un dragón delfín a ver ¡es un pedito! ¡está abandonado aquí! ¡está abandonado! ¡pero qué! ¿por qué hay un perrito acá? ¡está abandonado! ¡está abandonado! ¡está abandonado! ¡está abandonado! espérate dime monos no para la casa será nuestro nuevo hijo a ver contata ven aquí ¡uy sí! que Timmy hay que adoptarlo Timmy hay que adoptarlo ¿quién es nuestro nuevo hijo? sí 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 chicos moritas no moritas ustedes en los comentarios digan cómo quieren que se llame nuestro nuevo hijito ¡ay qué hermoso! ¿y si lo llamamos Levi? dígame por favor que se llame Levi que llame Levi Levi, Levi, Levi en los comentarios si quieren Levi o Toby ¿vale? cállate Timmy vamos vamos llevamos a la casa para que mi abuelito lo conozca ¡corre, corre! ¿dónde está? vamos perrito ahí está ¡corre, corre, corre! vamos a seguirle mi abuelito ¡púrate, púrate, púrate! ¡qué pra! nada de pra ¡cállate! ¡cállate! ¡púrate, púrate, púrate, púrate! ¡abuelito! 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 bueno ¡qué! 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 ¡mira! ¡mira! mira, te presentamos a tu novie a un perro abuelito ¿puedes entrar? por favor te presentamos a nuestro nuevo hijo de Timmy y yo Todavía no sabe No tiene nombre, abuelito No, no tiene nombre todavía ¿Pero qué te parece la creación de abuelito y yo? ¿Qué? ¿No? Lo encontramos, lo encontramos Lo encontramos Ajá Eso no sabemos, los abuelitos lo van a decir en los comentarios Bueno chicos, si quieren tener más videos En donde están abuelito, dejen su hermoso like Nos vemos hasta la próxima Suscríbete y suscríbete y suscríbete Y bye bye ¡Gracias!